Ha llegado la hora, el momento de conocer al ganador del premio Fundación Poma al Talento Integral Masculino en memoria de Nelson Rivera 2023. El ganador de este premio personifica la dedicación, la excelencia atlética y la formación integral que FESA permanentemente promueve, dejando un legado inspirador para las generaciones futuras, así como lo hizo nuestro querido Nelson Rivera. Así es, y bueno, ambos ganadores fueron elegidos por un comité evaluador, tomando en cuenta el rendimiento académico y deportivo de nuestros atletas. Nos acompaña esta noche para hacer entrega de este reconocimiento el licenciado Alejandro Poma, vicepresidente de Fundación Poma. Licenciado, bienvenido, buenas noches. El ganador del premio Fundación Poma al Talento Integral Masculino en memoria de Nelson Rivera 2023 es René Alejandro Trejo Morales. Fuerte el aplauso para René, que ha concluido sus estudios de bachillerato con un promedio institucional de 8.5, destacándose de manera especial en la materia de matemática. Es un estudiante comprometido, disciplinado y muy enfocado en sus metas. René, bueno, el equipo CD, Neo, Pipil, Maracov y Santa Clara en tercera división. Felicidades, René. Cualquier persona que le vaya muy bien en matemática necesita una ovación, al menos de mi parte, admiración total. Muchísimas felicidades a René. Y ahí tiene su beca universitaria. Esto gracias a Fundación Poma. Un reconocimiento por su destacado rendimiento académico y deportivo. Muchas felicidades. Y una figura que inspira seguramente a las futuras generaciones. Él es muy joven y al final de cuentas es integral. Hay que estudiar, hay que cumplir con las obligaciones y hay que entrenar y hay que dedicarse al deporte. Y todo se puede como acabamos de ver. Por supuesto que sí. Y bueno, ha llegado el momento de que conozcamos también a la ganadora como atleta integral femenina. Y esto es en memoria de Nelson Rivera 2023. Para dar a conocer al ganador, sigue con nosotros el licenciado Alejandro Poma. La ganadora del premio Fundación Poma, al talento integral femenino, en memoria de Nelson Rivera 2023, es Andrea Marcela Grecia López. Muchísimas felicidades, Andrea. Andrea concluyó sus estudios de bachillerato con un promedio institucional de 8.6, destacándose en las áreas de inglés y matemáticas. Ella es un atleta sensible a las necesidades de los demás, con un gran espíritu de lucha. Andrea logró el primer lugar en la Liga del Valle de Sula, en Honduras. Actualmente juega en el equipo de BSJ de San Salvador. ¡Muchas felicidades! Fuerte el aplauso para los ganadores de esta beca. Premio Fundación Poma, al talento integral femenino, tanto masculino como femenino. Un aplauso grande para ellos por el esfuerzo, por la dedicación y porque esta es la noche de aquellos que a lo largo de toda la temporada se han esforzado.